Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a la presentación de nuestros primeros reportes fotográficos. Mi nombre es Roxana Leal y formo parte del equipo de FLAR Mesoamérica como comunicadora de redes sociales. Esta vez quiero contarles un poco de nuestro proyecto de Livingston y Zaval. Ya tenemos nuestra presentación aquí. Sí, encuéntralo en Livingston. Es nuestra campaña para dar a conocer la biodiversidad que existe en este hermoso departamento de Guatemala, en donde se ofrece una variedad de actividades recreativas, alberga numerosos parques naturales y diversos paisajes naturales. Hay playas de arena blanca a un corto viaje en bote, con altas montañas cubiertas de selva al fondo y el sistema recifal mesoamericano en el mar Caribe. Los manglares y pastos marinos abundan a lo largo de la costa guatemalteca. Todo esto en conjunto hace de Livingston uno de los destinos favoritos para los turistas, que desean observar aves, explorar cuevas, hacer ejercicio caminando por senderos en la selva tropical. Además de la increíble flora y fauna que ofrece el municipio, en el ecosistema conviven tres culturas diferentes. Maya, Quexxi, Garífuna y Ladinos. En el proyecto de Livingston estamos dispuestos a no dejar a nadie atrás. Por ello nos unimos a la lucha por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el objetivo número 15, vida terrestre, en donde queremos proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Queremos mencionarles que para conservar la biodiversidad fundada en el municipio y que sigue siendo beneficiosa para el ecosistema, es necesario tener un registro actualizado de las especias que habitan ahí y así poder detectar cambios en la población vegetal. Gracias al esfuerzo de diferentes instituciones enfocadas en proyectos de mejoramiento ambiental en varios sitios de Livingston, como Fundaeco en Río Sarstún, Conap en Río Dulce, Seconosac en Chocón Machacas, o la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, que cuenta con más de 10 reservas privadas en esta área, entre muchos otros. Gracias a ellos existen registros de especies de flora y fauna y ecosistemas de este municipio de Zaval. Utilizando esta información de la manera más eficiente y aprovechando el potencial de la tecnología digital, la base de datos del municipio se puede complementar con registros fotográficos de flora y fauna y ecosistemas. El equipo de FLAR Mesoamérica, en cooperación con las autoridades municipales, ha comenzado a producir este material educativo, utilizando los registros fotográficos generados durante el proyecto de cooperación para dar cuenta de la flora, fauna y ecosistemas que se pueden observar en Livingston. Esto se logrará con el fin de brindar información a las escuelas, familias e instituciones que ya trabajan para proteger el medio ambiente. Nuestro objetivo es documentar y enriquecer la información de los atractivos y parques naturales del municipio, además de fortalecer los listados de especies que habitan en el lugar. Estos documentos que logremos recabar serán enviados a la Municipalidad de Livingston y entidades encargadas de cada sitio. Ahora conoceremos un poco más de la expedición. Tu recorrido en Izabal puede iniciar en el Parque Nacional Río Dulce, al oeste de Livingston, área natural de manglares, humedales, islas, cenotes, cuevas y cañones geológicos cársticos. Lirios acuáticos o ninfas sagradas reales representadas en el arte maya clásico se pueden fotografiar a ambos lados de tu bote mientras ingresas a las encenadas a lo largo de la porción del golfete de Río Dulce. Y esta es la temática de esta primera presentación virtual. Nuestra expedición de lirios acuáticos inició el 11 de marzo y finalizó el 14 de marzo del 2020, justo antes del inicio de la pandemia en Guatemala. Visitamos lugares como el Golfete, en donde alrededor de algunas pequeñas islas encontramos estos lirios. Aquí los pueden ver. El equipo de Flaher Mesoamérica en esta ocasión fue conformado por fotógrafos, asistentes de fotografía, investigadoras y nos acompañó el personal de la Cooperación Internacional de Livingston. La Municipalidad de Livingston está invirtiendo recursos para este proyecto y conservar la biodiversidad del área. Nos apoyaron con lancheros comunitarios. Y este es uno de los puntos importantes que apoyamos en Flaher. Los guías y lancheros comunitarios, quienes son los que conocen el área y su experiencia es muy valiosa. Entonces, comenzamos. Ahora les voy a presentar a Dr. Nicolás, fotógrafo principal y cofundador de Flaher Mesoamérica. Ha fotografiado la cultura maya desde que viajó al sitio maya de Palenque, en México, en 1961. Ha estado involucrado en fotografía profesional desde 1965 en Mesoamérica. Quedó asombrado por la flora y fauna y biodiversidad que rodea Guatemala. Por ello, una vez al mes, explora distintos lugares de Guatemala para encontrar, documentar e identificar flora y fauna. Bienvenido, Nicolás. Nos puede contar un poco más de esta expedición de lirios acuáticos. Buenas noches a todos. Yo me gusta cualquier planta, cualquier flor, cualquier pájaro en todas partes de Guatemala. Yo estoy aquí más de 50 años. Pero ahorita vamos a platicar del municipio de Livingston. Porque aún yo he visitado Livingston muchas veces como turista. Últimamente hemos quedado más tiempo ahí. Normalmente como turista uno va rápido por el frío dulce y ya regresa. Pero nosotros estamos quedando mucho tiempo. Mi interés en esas flores blancas es porque están en el arte maya. Está por todos lados. Especialmente en Palenque, en Copán, Ruines, en Honduras, un poco en Tikal, en Machaquilá. Hay muchos, muchos estelos. Muchos de los reyes mayas tuvo eso como decoración aquí arriba. Entonces es uno. Yo calculo que es la flor más común en el arte maya. Quiere decir que no hay otra flor tan común. Entonces yo me gusta estudiar esas cosas. En Livingston lo interesante era que hemos encontrado otro lirio. Yo estoy acostumbrado a grande. Pero en Livingston hay... Bueno, ¿puedo regresar un poco por favor? Puede... Sí. Entonces, uno más adelante. No, no, no. Bueno, ahí está la flor pequeño. Es otra especie. Sí, es otra especie. Entonces, esa especie vamos a ver hoy. Y voy a comentar hoy. Pero lo interesante es que ni un botánico puede decirme si es nativo. Si yo pregunto a un botánico, dice que no. Si yo pregunto a otro botánico, dice que sí. Si yo busco en un libro de mil páginas sobre plantas de Mesoamérica, dicen que no. Otro libro de dos mil páginas dice que sí. Entonces, no sabemos si es una planta nativa o es una planta escapada de un jardín. Porque muchas personas tienen esas cosas en su jardín. Yo me gusta mucho el jardín. Yo recuerdo en la Universidad Francisco Marroquín, ese jardín tan bonito. Yo estuve profesor y visitante muchos años. Y me gustaba andando en el jardín de la Universidad Francisco Marroquín. Aquí yo vivo solamente a dos kilómetros de ahí. Y tengo un jardín alrededor de mi casa. Entonces, vamos adelante en la próxima página. Sí, entonces lo que da cuenta es que hay miles de esos flores. Está como un campo completo lleno, lleno, lleno. Bueno, paré aquí un momento, por favor. Regresa, es que tengo que hablar de esto. Sí, aquí se ve, yo creo que es cerca de, un poco al norte de esa área. Aquí se ve, la palmera es un taziste. Cada planta tiene un nombre diferente en cada departamento. Sí, esa planta es muy importante porque da medicina para muchas cosas buenas. Y hemos encontrado en el Pétan, mucho, mucho, hemos encontrado de esa palmera, un millón de árboles. Un millón en un solo lugar. Totalmente, aquí uno, 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 un millón. Tenemos, es increíble. Se llama un tazistal. Aquí en Ezebal es muy diferente. Eso es lo importante de Guatemala. Guatemala tiene, aquí hay el mismo árbol, pero no está pegado un millón o cien mil. Aquí hay ocho, no más. Entonces, aquí en Ezebal está un árbol individual. Entonces, eso me gusta estudiar esto. ¿Por qué no hay millones aquí y por qué hay millones en otra parte? Es porque en la otra parte es una savana y aquí no es una savana. Bueno, vamos adelante. Si da cuenta de los lirios, aquí se va, se ve que está por, por todos lados. Otra cosa que cuando uno está estudiando, yo, como he dicho, más de 50 años estudiando a nuestras plantas. Y a veces los mayas lo mezclan. Lo ponen en una estela o un mural, parte de una planta y lo mezclan con parte de otra planta. Entonces, no es tan fácil para un arqueólogo, uno que está estudiando arte maya, siempre para identificar qué planta o qué flor. Porque a veces es en una manera natural, pero muchas veces es muy cambiado. Entonces, tiene que estudiar, tiene que ir a los ríos, tiene que ir a las lagunas. Por esa razón, yo soy arqueólogo, pero yo ya no estoy excavando. Bueno, porque ya he hecho eso en Tical en 1965, hace mil siglos. Entonces, yo voy a las áreas donde están las plantas para tratar de entender la cultura maya por las plantas. Vamos adelante. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante hoy en día en Guatemala, siempre, pero hoy en día especialmente para atraer turistas, para atraer visitantes a Guatemala. Porque ese da empleo a la gente que maneja buses, a la gente, a los capitanes de las lanches, los guías, hoteles. Entonces, estamos nosotros, vamos a regresar el primero de octubre a Isabel. Y ya dos de nuestro equipo están en Isabel ahorita mismo, buscando cosas. Vamos a seguir adelante. Bueno, esas son fotos de Google. Entonces, el color, el balance de color es un poco extraño, pero en la página derecha es una isla. Y el verde, 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 a la orilla, esos son esos nymphos. Miles y miles y miles y miles. Entonces, es, francamente, esa isla todavía no hemos ido. Porque es muy al oeste. Y nosotros estamos trabajando en febrero y marzo, estuvimos más en el golfete al otro lado. Pero queremos ir ahí y ya tenemos drone, tenemos un piloto profesional, tenemos los permisos, el drone está registrado. Y vamos a llegar y tomar drone de todo lado de esto y publicarlo. Y turistas van a querer llegar. Porque ellas turistas, yo he ido a París y Roma y todo esto, Grecia y todo esto. Pero yo estoy en Guatemala, acabo de llegar hace dos días. Entonces, en lugar de ir a otra parte del mundo, yo prefiero ir a Guatemala porque hay tantas plantas, animales, por ejemplo, de animales. Aquí hay un tipo de mono en Isabel, que no está en Petén, no está en Alta Verapaz, no está en Chiapas. Solamente está en Isabel y solamente en el municipio de Livingston. También en Honduras hasta América del Sur, pero quiero decir que Livingston tiene muchas cosas que son únicas. Bueno, vamos adelante. Entonces, aquí es otra vista de esta isla. A la derecha es la parte del norte del Golfete. Hay muchas lagunas y siempre la parte verde, como verde brillante de cada isla, esos son los ninfos. Quiere decir que ellos siempre crecen donde el agua no está muy profunda. Y también ellos quieren estar donde no pasan lanchas cada dos minutos, porque los lanchas, por supuesto, causan un poco problema con los ninfos. Pero se ve aquí que todos los ninfos están pegados a la orilla de esas islas. Y a la parte derecha ya hemos ido. A la isla, a la izquierda, yo quiero ir lo más rápido posible para tener experiencia en esto. Próxima página. Bueno, entonces, a la izquierda es el norte del Golfete. Y se ve, hay bastantes ninfos allí. Al lado derecha, se ve que hay otra vez. Es el Golfete, pero al lado sur. Y la parte que está como amarillo, como un amarillo, como islas. Sí, correcto. Esas tres islas, sí, de amarillo, son puros ninfos. Hay no sé cuántos, hay no sé, otro millón, pero es increíble. Y se ve donde pasan las lanchas. Y allí hemos ido, allí hemos ido. Y está bien, 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 bien bonito. Entonces, nosotros queremos tener mapa. Queremos hacer mapa de todo el cañón, el Golfete, Río Dulce, y la parte de Laguna de Isabel, que es parte del municipio. Y obsequiar esos mapas a los guías, a los hoteles, a los restaurantes, para que ellos puedan enseñar a los turistas dónde están esas cosas. Y también ayuda a los turistas a saber dónde están esas cosas. Porque ellos llegan a Guatemala para ver algo diferente. Pero yo he leído, fulano de tal, yo fui en el shuttle y fue de la puente hasta Livingston, no había mucho, bla, bla, bla. Entonces, yo quiero mostrar cada tipo de árbol que está en ese caso. De la puente de Río Dulce hasta Livingston. Yo quiero tener un mapa que muestra cada cosa interesante. Ustedes conocen el Popol Vuh. En el Popol Vuh, la mujer virgen que llega al árbol con la cabeza del papá de Hunapú, Ispalanque, él deja a ella con un bebé, y su papi está muy molestado, y él dice que va a matar a ella. Y ella dice, pide ayuda de los búhos para no matar a ella, pero tiene que matar su corazón sacado de su cuerpo a su papi para mostrar que fue sacrificado. Ese corazón está hecho de un látex, de una savia, de un árbol que está por aquí. Está aquí, está aquí, en el terreno de Regina de Riojas. Hay como 20 de esos árboles. Entonces, cada tipo de cosas, cada cosa que está en el Popol Vuh, cada cosa que está en un vaso maya, o una estela maya, o una cuenta de historia de los cuchillos, que sea, queremos indicar dónde puede ver el turismo, dónde puede ver esto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el fotorita es el miniatura, es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Lo importante de esto es comestible. El otro grande no lo come, no lo come, da mal efectos al cuerpo. Esto, según dice, es comestible. Quiere decir, si uno haga estudio. Yo tengo una biblioteca, mucha de mi biblioteca está en la Universidad Francisco Marroquín. Tengo prestado al Museo Popol Vuh, casi, yo creo que casi 30 años, porque es más fácil para los estudiantes de llegar al Museo Popol Vuh en la Universidad Francisco Marroquín. Pero yo tengo un poco de biblioteca aquí, como mil tomos, y tengo ayudantes, estudiantes de Guatemala, que ayudan a mí a bajar del Internet, y tenemos 5,000 publicaciones en formato electrónico. Entonces, cuando yo quiero aprender de una planta así, tengo miles y miles y miles de documentos. Entonces, como he dicho, mucho de esos documentos explica que esa parte de este está combustible en otros países. Pero todavía no estamos ciertos si es nativo aquí. Como yo estuve en los Estados Unidos, yo creo que como casi 5 meses, no he tenido tiempo para ir a hablar con Mario Vélez y otras personas de los herbarios aquí en Guatemala, para ver si es nativo o no es nativo. Pero ni modo, ahí está en Livingston, está lindo, como se ve. Próxima foto, por favor. Próximo. Próximo. Entonces, a veces, hay solamente este pequeño. Y a veces es mezclado con lo grande. Próximo. Se ve una abeja ahí. Entonces, aquí a la izquierda, se ve la ninfa grande, que vimos en otra publicación, y se ve los pequeñitos en frente. Entonces, a veces junto, o a veces solamente el grande, y a veces solamente el pequeño. Ya a la derecha, es solamente el pequeño. Sigue adelante. Sí. Entonces, todas esas publicaciones, primero, son gratis. Segundo, puede poner, si uno es maestro, o profesor, lo que sea, puede obsequiar a sus estudiantes, puede usar en sus cursos. No hay costo, ni tiene que pedir permiso. La razón para nosotros hacerlo, es ayudar al mundo, para conocer más de Guatemala, en este caso del municipio de La Víctor. Próximo. Allí se ve que hay mucho de ese pequeñito próximo. Yo nunca he visto, por ejemplo, yo he trabajado mucho en Monterrico. La gente de CECON, allí están, Axel y sus compañeros, son muy, nos ayudan mucho, en los últimos 15 años. Pero en Monterrico solamente está el nympho grande. Yo nunca he visto el nympho pequeño allí. Próximo. Entonces, en cada una de nuestras publicaciones, tenemos datos científicos, de los libros sobre botánico, tenemos bibliografía, y, sigue otra página, por favor, y también, nosotros hacemos comentarios, de cualquier cosa, que nosotros hemos dado cuenta, porque la mayoría de los botánicos, está trabajando de sus escritorios, en sus universidades. Yo prefiero trabajar, enfrente de esos plantas. Entonces, nosotros podemos ver, y entender, a veces más, que los botánicos, saben cosas que yo no sé nada, porque ellos son botánicos. Pero cuando yo estoy, enfrente de esos plantas, yo puedo tomar notas, y esos notas, lo pongo en mis reportes, y espero que eso pueda ayudar, a los botánicos. Sigue, adelante. Yo espero que estudiantes, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, o México, puedan hacer su tesis, sobre esto. Por ejemplo, pueden investigar, si es verdaderamente nativo. Y si no es nativo, si es combustible, ¿cómo puede cosecharlo? No lo quita, el área natural, pero, tiene que buscar otra área, donde puede, tener, una finca de esto, y cosecharlo, para ayudar a la gente, para tener comida. Próximo. Entonces, a la izquierda, ve como es, miles y miles, y miles, y miles, y miles. Próximo. Entonces, allí, a la izquierda, es el pequeño, y a la derecha, se ve el grande, ve la diferencia, entre el grande, y el pequeño. El grande, si es nativo, eso es nativo. Próximo. Más adelante. Y tenemos esos reportes en inglés, y tengo esos reportes en español. El español no es mío, porque yo hablo solamente español. Entonces, la gente muy capaz de nuestro equipo, ellas lo ponen en español. Aquí es un tomo número dos. Esas son fotos, 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 porque lo que yo quiero hacer, es yo quiero mostrar, todo, 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 todo lo que hay. Yo quiero ayudar gente, si está en Canadá, si está en otra parte del mundo, donde no hay esas plantas, que ellos pueden entender, ve el pájaro tan bonito ahí. Es otra cosa, vamos a publicar un tomo, sobre cada pájaro, de Isabel. Y ve, hay otras plantas detrás. Sigue adelante. Sigue adelante. Entonces, nuestra meta es para ayudar profesores a dar cursos, y ayudar estudiantes para hacer sus, sus tesis, su disertación. Porque esa planta, va a valer la pena. Sigue. Y otra cosa, abajo del agua, hay, no sé si son plantas, o algae, o no sé qué, pero hay muchas cosas, totalmente comestibles, abajo del agua. Entonces, la cultura maya, ¿qué pasó si ellos sabían que había cosas abajo de agua para comer? No estoy hablando de pescado, estoy hablando de cosas que crecen abajo de agua, son comestibles. Todavía no hemos tenido tiempo de meternos abajo del agua, pero tenemos gente, algunos botánicos que ya saben de esas plantas, y en el futuro, queremos ver qué hay abajo de esos lirios, para ver si hay posibilidad de tener, muy bueno para mejorar la salud de la gente local, y también para pensar, qué comida fue posible para, si había millones de mayas hace dos mil años, qué había disponible para comer. Próximo. Y otra cosa, todos esos fotos no son todos míos, tenemos muy buenos fotógrafos en el equipo, y yo he dado cuenta que, cada vez que un fotógrafo de nosotros, va con otro fotógrafo para tomar fotos, los ayunantes no están permitidos tomar fotos, porque el fotógrafo profesional, tiene miedo de los jóvenes, va a tomar mejores fotos, y va a agarrar sus clientes. Con mí, como yo no hago fotografía comercial, yo prefiero que los estudiantes tomen mejor que yo, y muchos de mis estudiantes, sí toman mejores fotos que yo. por ejemplo, por ejemplo, Sofía Monzón hace como 10 años, y Eric Flores, y Melanie, y todo eso, cada uno tomaba, porque cada persona, cuando está enfrente de un lirio, tiene su propia manera de tomar la foto. y entonces, por esa razón, muchos de nuestros libros, va adelante, tiene fotos de muchas, muchas personas. Ya en la izquierda, hay otro lirio, sí, en medio del lirio, No, pero podemos ir adelante. Bueno, entonces, nosotros vamos, como he dicho, ya tenemos un convenio, de octubre, noviembre, diciembre, y después, los próximos 12 meses, del año que viene. Entonces, ya vamos a ir, cada mes, vamos a trabajar, junto, con, con la gente garífana, y con, con los, y vamos a, vamos a aprender de ellos, pero vamos a también, compartir, porque nuestro trabajo, de los libros, y toda la cosa publicada, vamos a poner un USB, y entregar al municipio, para que ellos puedan, compartir esas cosas. a la gente. Y aquí se ve, mucho, mucho, mucho más fotos, y todo eso, se puede bajar, en nuestro website. Qué interesante, Nicolás, y usted nos podría, contar un poco más, de, en dónde se hospedaron, y cómo fue la experiencia, en el viaje de campo, por favor. Bueno, para llegar a Livingston, despacio, se va a Puerto Barrios, y hay un shuttle, se lo lleva, a Livingston, y hay, hay muchos hoteles, hay, hay muchos hoteles, hay restaurantes, hay buena comida, y se puede andar, a cualquier hora, francamente, es un lugar, muy, muy bonito, la gente, por supuesto, ya está muy acostumbrado, a los turistas, entonces, yo estoy feliz, de, si, ahí está, uno de los hoteles, que estuvimos ahí, entonces, estamos, muy agradecidos, porque, es bonito, estar, al fin de un día, de, no sé cuántas horas, tomando fotos, cargando cosas, a regresar al hotel, que está pegado, al bahía, si, posada del fin, si, si, la gente ahí, está muy amable, la señora, nos ayudó bastante, y es un lugar, muy, muy cómodo, yo era, yo estoy totalmente, satisfecho, y es un lugar, donde puede ir a pie, o a tuk-tuk, a cualquier otro lado, es muy, muy, muy buen lugar, entonces, yo puedo recomendar esto, el posado, el del fin, del fin, para girar. Muchas gracias, Nicolás, bueno, ahora, voy a presentarles, a Vivian Hurtado, porque vamos a hablar un poco, de las bibliografías, y la base, de toda investigación, que estamos haciendo, Vivian Hurtado, es investigadora, de flora y fauna, estudiante, de ingeniería ambiental, es parte del equipo, de investigación, de flora y fauna, recopila información, junto con bibliografías, para crear documentos, con información científica, y educativa, bienvenida, Vivian. Hola, buenas tardes, no sé si me ven ahí, me escuchan bien, bueno, no te vemos, pero te escuchamos, ahora, ahí, sí, bueno, pues, buenas tardes, como ya mencionó, Roxy, pues, yo estoy encargada, de las bibliografías, entonces, para cada PDF, que realizamos, o las especies, que publicamos, en nuestro sitio web, pues, siempre van acompañados, de una bibliografía, que respalda nuestros datos, y también, facilita el proceso de investigación, para los estudiantes, los investigadores, o, pues, todas las personas interesadas, en conocer un poco más, de estas especies, y, entonces, ahora, les voy a presentar, algunas de las bibliografías, más relevantes, utilizadas, para este, reporte, entonces, el primero, que me pareció, súper importante, es este, de Robert Rounds, que es, The Water Lilies, y Maya Art, que, como bien mencionaba, el doctor, Nicolás, pues, los libros de agua, aparecen mucho, en el arte maya, entonces, son muy relevantes, en la cultura maya, ¿verdad? Y, creo que, es información, que no, no muchos sabemos, y, incluso, él decía, que eran muy comunes, ¿verdad? Y, pues, tal vez, no todos lo sabemos, entonces, creo que vale la pena, revisar estos documentos, súper interesantes. ¿Siguiente? Ahí está. Ahora, tenemos, esta de, descripción anatómica, vegetativa, de dos especies, de limboides, este documento, es muy bonito, porque incluye, algunas ilustraciones, botánicas, e incluso, fotografías, en microscopio, ¿verdad? Entonces, pues, para aprender, un poco más, de los lirios, podemos, podemos ver, este reporte, que es, con información botánica, sí, muy, importante, ¿verdad? Siguiente. Ahora, tenemos, un inventario, de los humedales, de Guatemala, por la doctora Dix, y, Juan Fernández. Este, siento que, es valioso, porque, pues, ahí están, los, los humedales, de nuestro país, y, creo que debemos, de conocerlos, porque, son áreas, de mucha diversidad, de flora y fauna, entonces, es, es muy valioso, que los conozcamos, y también, para saber, en dónde podemos, encontrar, los lirios, y otras, otras especies, de, de agua, ¿verdad? Otras especies, de lirios acuáticos, así. también, también, tenemos, flora, guatemala, de, Paul Stanley, y, Luis Williams, que son dos botánicos, muy reconocidos, que, pues, lograron, describir, la mayoría, de la flora, de Guatemala, guatemala, entonces, siempre es una, una fuente muy, muy importante, y, pues, hay varios tomos, entonces, sí, recopilan bastantes, bastantes especies, y, pues, ahí, se encuentra información, de, de los sinónimos, de los usos, de, de descripciones, entonces, eh, pues, es una buena fuente, de información, siguiente, también, está esta guía, ilustrada, de campo, de plantas, indicadores, de humedales, este, es, eh, un documento, de México, sin embargo, pues, compartimos especies, con, con México, entonces, vale la pena, revisarlo, y, es muy bonito, porque, tiene algunas, eh, pues, todas tienen ilustraciones, y, información, realmente, de cada planta, de verdad, entonces, es, es muy bonito, y muy útil, y, por último, hasta abajo, puse algunas fuentes, de consulta, eh, aquí, por ejemplo, consultamos, cada especie, digamos, yo puedo buscar, cualquier, cualquier especie, y, me aparece información, como, sinónimos, fotografías, entonces, es, es muy útil, porque, pues, es, es bastante accesible, y, tienen registros, muy amplios, ¿verdad? Entonces, si ustedes, están interesados, en, en alguna planta, pues, se los recomendamos, y, solamente, muchas gracias. Muchas gracias, Vivi, por estos datos, tan interesantes, ahora, les voy a presentar, a Senaida Va, pero, antes, les voy a, mostrar, las hojas, eh, que aparecen al final, de los, fotorreportajes, y, aquí, pueden encontrar, estas bibliografías, que mencionó Vivian, para que ustedes, también, puedan consultar, esta misma información, la encuentran, en el reportaje, hasta el final, y, ahora, sí, les voy a presentar, a Senaida Va, ella, es investigadora, de flora y fauna, estudiante maya, quechibilingüe, sus intereses, incluyen, la fotografía, es experta, en la investigación, de plantas, especialmente, capaz, de encontrar, plantas raras, en lo profundo, de las selvas tropicales, ella, nos acompaña, a la mayoría, de, bueno, casi, a todas, las expediciones, de Flaher Mesoamérica, así que, adelante Senaida, puedes contarnos, tu experiencia, hola, buenas noches, yo, soy Senaida, asistente, de fotógrafo, les voy a contar, un poco, mi experiencia, de cómo, yo, yo estoy participando, con Nicolás, a tomar, esas fotos, de, lirios de agua, últimamente, estábamos trabajando, en, lirios de agua, y, y, ahí, ahí, fuimos, a, a encontrar, esos dos flores, eh, muy interesantes, para mí, me llamó mucho la atención, porque, en realidad, yo soy de Alta Verapaz, en realidad, en Alta Verapaz, nunca había visto, esas flores, hasta, en ese momento, que fuimos a Livingston, ahí, vi que, si existen, dos, especies, lirios de agua, entonces, como ahí, se ve que, hay, dos especies, una, grande, y una, pequeñita, y, me llamó, mucha la atención, porque, hay, las personas, las guías, turísticas, nos llevaron, y, como Nicolás, pregunta, dónde hay flores, y, los, guías, dicen, automáticamente, hay un lugar, que se llama, la isla, la isla, de flores, entonces, nos llevan ahí, y, hay un montón de flores, que me sorprende ver, y, en esas flores, se encuentran, un montón de abejas, y, me llama, mucha la atención, y, como asistente de fotógrafo, me gusta, me gusta, porque, ahí estoy aprendiendo, y, esta oportunidad, pues, es, muy buena, y, estoy aprendiendo, muchas cosas, que, estas flores, están, que, llaman, mucha la atención, porque, son varias, fuimos a varios lugares, y, sí, se ve, bastante, las pequeñitas, y, las grandes, si hay grandes, solo hay poco, hay un montón, de esas especies grandes, y, solo se encuentra, unos, unos, poquitos, de las pequeñas, entonces, si hay pequeñas, se encuentran, unas cinco grandes, entonces, no es como, que, esté junto, las dos especies, sino que, hay poco, de cada especie, en cada lugar, solamente, gracias, Enayda, por esa, explicación, de los viajes, de campo, que nos vamos, cada mes, bueno, ahora, vamos a continuar, y, les queremos mostrar, un video, de, de Flar Mesoamérica, de la fauna, nativa de Guatemala, en el que hemos, trabajado, ¿no? Gracias. Gracias. Esperemos un momento, le vamos a poner, audio, para que puedan escuchar. Muchísimas gracias, Roxy, por, por la intervención, yo creo que me quieran confirmar, que se escucha el sonido, en esta ocasión, no se escucha, todavía, pero, podemos verlo, así, considero, que está bien, porque solo es, música de ambiente, entonces, no, 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 no. No, no, no. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ese fue el video que les queríamos mostrar, que fue tomado en varios lugares de Guatemala sobre fauna. Bueno, podemos continuar. Si quieren ver este video, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahora es tiempo de realizar sus preguntas. Como lo dijo mi compañera al principio, pueden realizar la pregunta en el chat o pueden levantar la mano para activar su micrófono. Escribe tu pregunta y diga a quién va dirigida. Puede ser a Dr. Nicolás, a Vivian Hortado o a Senay Daba. Gracias. 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 Bueno, tenemos la primera pregunta para Dr. Nicolás. Magnolia nos pregunta, ¿Cuánto vive una flor? Bueno, normalmente las flores abren en la mañana. Y a veces abre en la mañana y a veces se muere en la tarde. Y otra cosa muy interesante de esta flor es que cuando ya está verdaderamente muerto, se va para abajo del agua. Entonces, en el arroyo Puctay, por el río La Pasión, por Saixche, donde el agua está muy clara y puede ver abajo, puede ver los lirios, no dando flor, pero perdiendo su flor abajo. Como en Livingston, el agua está muy diferente. Hay mucho más lodo. Entonces, su manera de regresar abajo de la tierra o bajo del agua está un poco diferente. Pero las flores, puede ser que dilatan un día, dos días, pero no dilatan mucho tiempo. El flor que trata más de todo es el orquídea de vainilla. Hay mucho orquídea de vainilla. Es un bijuco. Es orquídea, bijuco, nativo de Guatemala, donde vive Sinaida, en Alta Verapaz, está por todos lados el orquídea de vainilla. Y en Isabel también hay orquídeas de vainilla silvestres. Y en el Parque Nacional Yashá, en todos lados. Cuando uno va de Yashá a Nacum, a los dos lados del camino. Y cuando hemos andado por horas y horas y horas en el Parque Nacional Yashá, Nacum, Naranjo, hay orquídeas de vainilla por todos lados. Y así da flor tres horas en la mañana. Nada más. Nada más. Y Freddy Archila, el señor que conoce mucho de orquídeas en Guatemala, hemos ido a su casa para tomarlos. Tenía que llegar temprano en la mañana, después abre y después cierra. Pero ese lirio queda un poco más tiempo. Pero fue buena pregunta. ¿Y en qué temporada da flor y qué temporada no da flor? No hemos tomado nota de eso todavía. Pero normalmente, casi cada vez que voy a un río en Guatemala, hay flores de esto. Ok. Ahora, también nos preguntan para Dr. Nicolás también, ¿en cuál parque maya podemos encontrar más arte que se refiere a los lirios acuáticos? En el Museo Nacional de Arqueología están las estelas de Machaquilá. Machaquilá es cerca de Popton, pero las estelas están en el Museo Nacional de aquí en Guatemala, cerca del aeropuerto. En el museo y en cada museo probablemente hay vasos que muestran esto. Más probablemente en Tical hay algunos. En el Museo Popovú en la Universidad Francisco Mariquín probablemente hay otros. Donde yo conozco más lirios de agua de todo es en Chichen Itza, en Yucatán, y en Palenque y en Chiapas, porque Palenque tiene ríos y lagunas por todos lados alrededor. En Tical es cierto que hay, pero no hay por todos lados. Ok, gracias, Nicolás. Ana Rosales nos comenta, ¿tienen más series? Y sí, vamos a tener más series. Próximamente vamos a estar compartiendo el resto. Pensamos hacer más lanzamientos como estos, así que deben estar pendientes a nuestras redes sociales. Aquí, Igor Villalta nos pregunta, ¿estas especies captan metales pesados? No sé, Nicolás, si usted tiene conocimiento de esto. Yo creo que hay, tal vez el pequeño puede hacerlo, pero, disculpe, no soy, no soy químico o experto en esto, pero, sí, yo entiendo que hay varias plantas que son muy, muy buenas para ese sentido. Pero, en un área como Livingston, hay entre 180 y 220 árboles y entre 1,800 y 2,200 otras plantas no contando los hongos. Entonces, yo estoy tratando de aprender poco de todo y, disculpe, no sabe todo de uno. Pero, sí, he leído artículos sobre esta cosa, pero, mi pobre cerebro con tantas plantas. Disculpe, no, no tengo esos datos para, pero sería el pequeño. Ok. Si, vamos a investigar y si logramos encontrar esto, lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Ahora, pregunta Brandon Estrada, ¿las zonas mostradas están en algún área especialmente protegida? y las zonas donde se encuentran son de difícil acceso? No, está, cuando uno va en el shuttle del puente de Río Dulce hasta Livingston, está por todos los lados, está un poco a los lados. Si el shuttle solamente va no va a verlos. Tiene que, antes de ir, mejor ir en una lancha algo privado y dice, antes de ir, yo quiero ver los lirios. Y esos capitanes van a saber exactamente dónde están. Hay algunos al norte, en nuestro PDF, puede mostrar, puede poner ese PDF en su teléfono o en su iPad o lo que sea y puede mostrarlo al capitán y ellos saben exactamente dónde están esas islas. Entonces, son fáciles de encontrar, buena pregunta, son fáciles de encontrar si tienen nuestros reportes y si tienen un capitán que conoce plantas. Pero tienen que avisar, yo quiero un tour de lirios de agua. Yo quiero un tour para conocer películas y otros pájaros del agua. Porque si no, va como taxi, ¡vum! El puente hasta Livingston y el resto, ¡vum! No va a ver todo. Sí, es cierto, los lancheros comunitarios saben mucho de estas especies, igual los guías comunitarios, así que ellos los pueden guiar. Ustedes les dicen qué es lo que quieren ver y seguramente ellos saben. Bueno. Y también, solamente puede decir, yo quiero ver algo diferente. Ellos conocen todo, ellos están ahí por años. Sí, es cierto. Bueno, ahora preguntan, ¿hay animales asociados a esta especie? Bueno, hay peces. Lo interesante en el arte maya es que muestra tortugas y peces comiendo la flor. Pero en realidad no está comiendo la flor, está comiendo la semilla. Yo fui con bióloga mirtacano por el río San Pedro, cerca de Naranjo, en Apitán. Y ahí encontramos mucho de exactamente como está mostrado en el arte maya. El arte maya muestra a veces la flor totalmente abierta, pero a veces lo muestra algo cerrado. En realidad, lo que está mostrando es que adentro hay semillas. y los peces y tortugas están comiendo no la flor, pero lo que crece después cuando la flor muere. Entonces, como he dicho, al inicio yo estuve en Palenque con 16 años, hace más de medio siglo y he ido no sé cuántas, 50 veces más. Entonces, allí se ven unas flores, se ven los muertos, se ven las hojas. Otra cosa bien interesante, si uno está abajo del agua, el color de la hoja es diferente. pero para eso tiene que ir al rollo Puctay y el cráter azul es increíble. Pero en Livingston, si levanta la hoja, dependiendo del ángulo del sol, va a estar un color un poco diferente. Ok, gracias, Nicolás. También, Igor Villalta nos pregunta ¿qué presión ejerce el turismo sobre estos ecosistemas? Es que cada turista llega para hacer cosas diferentes. Algunos quieren estar en un búngalo con vista al mar, con arena enfrente. Otros turistas quieren tomar cada noche. Yo, yo soy turista, yo llegué como turista y yo estoy aquí para ver flores y animales. Vamos a regresar a Livingston para encontrar ese mono que no está en otra parte de Guatemala. Entonces, depende mucho de la personalidad del turista. Cada persona del mundo quiere ver cosas diferentes. Pero normalmente lo que ellos quieren ver es algo que no está alrededor de su casa. Ellos quieren ver algo que no está en París, no está en Londres, no está en Roma. Entonces, lo que ofrece Guatemala, por supuesto, es el mundo maya y la cultura maya y todos esos plantas que no están en Grecia por los templos de Grecia y todo esto. gracias, Nicolás. Y también por eso es importante que ahora nos centremos en el turismo sostenible, ¿verdad? Para evitar hacer daño a nuestros ecosistemas. Y también pájaros, pájaros. Hay millones de gente que quiere ver pájaros como yo. Y Livingston es el lugar perfecto para esto. Gracias, Nicolás. Ahora, Vivi Hurtado nos puede mencionar algo. Sí, respondiendo a la pregunta sobre los metales pesados, sí hay algunas ninjas que tienen la capacidad de absorber metales pesados y se utilizan para fitorremediación, se llama esto, pero podemos seguir investigando sobre qué especies específicamente de ninjas y qué metales son capaces de absorber y luego publicarlo a nuestras redes para que estén informados. Gracias, Vivi. Sonia Cajas aquí nos deja un mensaje de felicitación. Muchas gracias y gracias por su correo. Le vamos a agregar a nuestro newsletter para que le lleguen los demás correos con nuestra información. También nos manda saludos felicitaciones también Gisela Flores nos manda otra felicitación. Muchas gracias del CBG. Vamos a seguir viendo. Daniel también nos manda a felicitar y que nos van a seguir apoyando para dar a conocer la riqueza natural de nuestro municipio. Gracias. Es el alcalde municipal de Livingston. Muchas gracias por su apoyo. Enrique Escobedo también nos manda una felicitación. Han compartido los informes sobre nenúfares de Río Dulce y Zaval. Muchas gracias desde Ecosur. También Astrid nos nos comenta que sería bonito que se logren más colaboraciones con entidades estatales. Es cierto. Evelyn López también nos manda una felicitación y nos pregunta ¿Tienen planificado trabajar este tipo de registros en otras regiones del país? Bueno, si yo puedo sobrevivir otros cincuenta años, tengo que decir la verdad que mi corazón está en Yasha. Aún fui a Tikal un año completo con 19 años. Yo tuve 19 años en estudiante en Harvard y fui un año completo para trabajar en Tikal con Miguel Orrego y lo como cuatro años algo así también con Miguel Orrego para mapearlo y francamente mi corazón está en Yasha Nacum Naranjo pero lo bonito de Isabel es que es diferente cada parte de Guatemala es diferente por esa razón me gusta me gusta el corredor seco por río Motagua y el corredor seco por río Sacapulas es que hay muchas cosas que ver pero Livingston tiene bastante y solamente hemos ido dos veces y tenemos ya tres meses y un año es como quince meses para ir estamos muy agradecidos al alcalde Daniel y toda la gente ahí porque no tenemos idea de qué vamos a descubrir puede ser como dicho que abajo de agua yo he visto algunos estudios es que me ayuda mucho a Vivian porque ella baja tantos PDFs y yo estoy leyendo día y noche día y noche fin de semana y todo esto por ejemplo acabamos de descubrir que hay tres árboles que tienen látex que se puede tomar látex del tronco del árbol yo yo no sabía nada de esto estoy aquí 50 años y Alejandra María Alejandra Gutiérrez fue con con Boris estudiante de universidad aquí y lo encontraron con la ayuda de gente de Fonde Eco y creo que ellos han encontrado otro de esos tres árboles también entonces nosotros pensamos de los mayas por supuesto maíz frijol y todo esto pero el árbol se llama árbol de leche y es combustible mejor no aprobar leche porque la mayoría del látex y la mayoría de los árboles es totalmente tóxico pero ya hemos encontrado dos árboles de leche en Livingston y falta uno más y hay tres más que vamos a probar no probarla tomándolo pero probar para encontrarlo y también estamos trabajando en instrumentos musicales que plantas utiliza para hacer trompetas que plantas utiliza para hacer los tambores y los todos estos entonces tenemos muchos 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 proyectos y queremos encontrar en Livingston cada una de esas plantas y da como he dicho da un mapa para que el turista sabe exactamente qué parte del municipio de Livingston puede encontrar el árbol o lo que sea me gusta yo he ido a Cuchimatanes he ido a Montelico no sé 20 veces y Alta Verapaz es por supuesto es increíble donde vive Sinairo su familia es absolutamente increíble entonces y hay y hay otras partes del Petén también el municipio de Flores por supuesto hay mucho pero depende de los contactos lo bonito de Livingston el bonito de Parque Nacional y allá en Naranjo es el proyecto es una coordinación no es nosotros cayendo allí es ellos pidiendo nosotros y nosotros pidiendo ayuda de ellos para trabajar juntos entonces funciona muy bien en Livingston ha funcionado muy bien en Yasha y si hay otros lugares en Guatemala especialmente yo tengo interés donde había las ciudades mayas y hay mucho futuro maya para que yo puedo como arqueólogo aprender más que había disponible para los mayas de hace 2000 años Gracias Nicolás y ahora también nos preguntan que tan afectado está este ecosistema por el calentamiento global y la contaminación por el plástico y si estas flores están en riesgo debido a esto si hay muchos ríos que son ríos de plástico se ve toneladas toneladas de esas botellas de tres litros dos litros un litro hay millones de botellas plásticos en esos ríos todos los ríos lo en en están pues y allá no tanto porque es un parque alrededor de todo pero como en Livingston hay mucho más gente por supuesto es muy triste pero parte de nuestro proyecto es dar educación a los niños tenemos programas de preparar educación para los niños en las escuelas de Livingston y vamos poco a poco a meter estas ideas para no botar plástico por todos lados Gracias Nicolás y Vivi Hurtado está levantando la mano nos quieres mencionar algo Sí que lamentablemente pues también se vierten agroquímicos en los ríos y pues el combustible del transporte que utilizan las lanchas y todo esto pues también afecta y el plástico también es un problema ¿verdad? Entonces sí como dice Nicolás es necesario pues implementar la educación ambiental y que sigamos trabajando en esto para mitigar estos problemas que sí podrían llegar a afectar gravemente el ecosistema de seguir igual ¿verdad? Y los crímenos que útiles para las plantaciones son más peligros que las buenas los bolsos plásticos son feos y causan mucho problema pero los químicos de agricultura son peor todo bien también nos preguntan de qué manera se pueden implementar proyectos que impulsen el turismo sostenible y la conservación de los ecosistemas bueno esa es parte de nuestro programa entonces vamos a hacer plantas del agua vamos a hacer tenemos programado varios tomos sobre árboles queremos mostrar que un solo árbol yo calculo que hay unos árboles que tienen más de mil plantas sobre sus troncos y ramas un solo árbol de especies tal vez cien pero de cada especie de los cien puede ser que hay mucho 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 entonces estamos haciendo un estudio de cuántas plantas crecen en el tronco y cuántas plantas están en las ramas para hacer un cálculo si usted bota un solo árbol en realidad cuántas plantas está matando y cuántos pájaros por ejemplo el árbol cecropia el guarumo que es como la gente piensa es como una maleza ese árbol da comida a no sé 30 40 animales a monos a pájaros y partes de esas plantas es combustible pero lo trata como no es nada importante porque estamos comiendo junk food y ya no estamos dando cuenta de las plantas que puede dar comida entonces yo he trabajado los últimos 15 20 años haciendo una lista de todas las plantas comestibles las últimas dos semanas estoy haciendo una lista de cada planta de Guatemala que puede hacer un atol un pozol o otro tipo de bebido ese tipo de cosas cada cada planta y después vamos a ir a buscar en Livingston donde están todas esas plantas vamos a tratar de ayudar a la gente para entender qué plantas puede sembrar alrededor de sus casas para vivir de frutas por ejemplo ok gracias Nicolás también Isabel investigadora de Cosur Tapachula México y trabaja con humedales nos manda felicitaciones también nos dice Laura que todos los actores del turismo turoperadoras lancheros guías de turista las comunidades receptoras entidades estatales y hasta el mismo turista deben promover y practicar un turismo responsable esto es muy cierto vamos a ver más preguntas yo quiero hacer un comentario sobre México si yo tuve dos vidas y tuve otros 75 años Tabasco es un área increíble y Campeche y Yucatán hay lagunas allí lleno de pájaros yo yo cada segundo que tuvo tiempo cuando yo era joven fui a México a Honduras a El Salvador e ido al Parque Nacional El Imposible y la gente ahí nos ayudó bastante a encontrar unos plantas muy interesantes hace como ocho años pero ahorita estoy enfocado 100% en Guatemala gracias Nicolás bueno William nos dice gracias muy buena información yo llevo a turistas a ver los diferentes nenúfares en Río Dulce y gracias por esa información y ahora tiene estos reportajes en los que puede aprender un poco más de estas plantas y además mostrárselos a los turistas muchas gracias vamos a ver cada cada compañía de turismo puede poner sus reportes sobre su propio website no tienen ni permiso solamente póngalos sobre su website háganos downloads a sus clientes no hay ningún problema ok también nos preguntan por el nombre de Flar Mesoamérica Nicolás que nos cuente por qué Mesoamérica Mesoamérica hay un sentido de botánicos y de arqueología de arqueología Mesoamérica es el área donde había impacto de los mayas los teatibucanos toltecas aztecas y los primeros que son los olmecas porque los olmecas tuvo comercio con Costa Rica todos los olmecas de guerrero y tabasco y veracruz México fueron a pie a Costa Rica y regresaron después los teatibucanos también a pie por la costa sur y conquistaron a Tical Chacha Washington en el año 370 no sé qué y después los toltecas y los aztecas tuvo comercio hasta Costa Rica entonces Mesoamérica quiere decir el área de como bueno de parte arriba de Costa Rica hasta más arriba de los aztecas no todo México no a la frontera de los Estados Unidos aún hay cacao y guacamayas en los Estados Unidos que llegaron por comercio eso no es parte de Mesoamérica para un botánico Mesoamérica es otro ellos tienen su propia definición pero yo como soy arqueólogo yo uso de entonces yo tengo interés por ejemplo el arco en la arquitectura maya ese viene de solmecas los solmecas lo tuvo mil años antes de la cultura maya los jeroglíficos llegaron también de los solmecas entonces hay mucho entrecambio como hoy en día y los Tertibucán conquistaron a la mayoría de los áreos aquí y dejó su dios Tlaloc con sus ojos así entonces había siglos y siglos y miles de años de entrecambio de cultura había un barrio maya en Tertibucán barrio de zapotecas en Tertibucán y probablemente había un barrio de ellos también en Tical y todo más entonces FLOR Mesoamérica estamos interesados en toda la cultura estamos enfocados en Guatemala totalmente Ok Nicolás Bueno ahora continuaremos a los que llenaron el formulario de inscripción se les enviarán los reportes fotográficos totalmente gratis y si no lo llenaron en el chat de Zoom está el link Bueno les enviaremos los tres reportes en español pero si ustedes quieren encontrarlos en inglés los pueden descargar en la página de FLOR Mesoamérica y de Daniel de Daniel Saúl Pinto Peña alcalde de Livingston con la municipalidad de Livingston con Rotarac Club Guatemala Metrópoli y al centro de voluntariado guatemalteco CBG los motivamos a visitar Livingston en donde podrán pasar unas vacaciones geniales alrededor de la naturaleza siempre respetándola y aprendiendo de ella muchas gracias a todos los que ingresaron a Zoom y los esperamos en una próxima doctor Nicolas no si quiere dar unas palabras de despedida es que cada mes vamos a descubrir otras cosas y cada mes o par de meses vamos a tener otra presentación de otra cosa especialmente por ejemplo como Heliconia Heliconia es una planta que encontraron otra vez literalmente un millón de plantas de Heliconia en un área como a media hora de carro de Livingston rumbo a la cueva del tigre entonces hay cosas en Livingston y vale la pena visitarlo y conocer la gente la gente que chi, garifuna, todos son tan amables entonces gracias que llegaron tanta gente y espero que si los crocodiles no me comen cuando estoy estudiando las plantas debajo del agua entonces pero yo me gusta meterme dentro del agua la gente, mis ayudantes no lo quieren pero yo quiero estudiar cerca las cosas muchas gracias gracias Nicolas y gracias a todos por unirse así quedamos por finalizada la sesión